en línea migración bueno continuamos aquí en línea ya estamos en migración permito pues saludar a mi público lo amo lo adoro y más que agradecida de estar aquí y que ustedes estén ahí en sintonía Isauro Sánchez nuestro experto en migración ya está aquí con nosotros buenas tardes bienvenido en línea si buenas tardes a todas las personas que siguen este magnífico programa de las tardes el toque de queda el programa en línea que a veces ustedes piensan como que esto es solo televisión no también el programa en línea tiene sus redes sociales Joan ni comunica las redes por favor claro que sí súper fácil para usted acceder a nuestro canal de youtube revista perdón en línea radio y tv y en nuestro instagram si revista en línea fm ahí usted puede acceder y va a encontrar todo nuestro contenido incluyendo esta interesante sección de migración ustedes ven esas tres personas que están sentadas ahí en el panel se llaman los apasionados de la migración al igual que ustedes que son fijos con esta sección de migración de los días miércoles pero recuerden que en línea no es simplemente día miércoles de migración estamos los lunes martes miércoles jueves y viernes con el mejor contenido de las tardes pero el día de hoy es pura migración con el profesor isauro sánchez el experto y vamos a escuchar de la voz de joan ni cuál es el tema del día y observen como ese control master lo pone ahí porque ese es el mejor mírenlo ahí joan ni cuál es el tema del día bueno hoy vamos a estar bajo el tema sobre los consejos de la consultas de las consultas de las para la entrevista para las entrevistas consular ahí sí exactamente señores miren estamos con este tema especial tips o consejos para la entrevista consular porque las personas siempre dicen pero y cómo yo me voy a manejar en la entrevista aquí estoy yo para eso precisamente si ustedes se dan cuenta si se van a nuestras redes que son isauro usa visa en facebook instagram y youtube ustedes van a ver muchas personas cientos de personas y exagerando un poquito más miles de personas los cuales gracias a dios han logrado sus visas en sus diferentes procesos vamos a hablar de los consejos dentro de una entrevista por una petición familiar cuando te pide un familiar no importa que sea residente que sea ciudadano no importa te está pidiendo un familiar supongamos que te pide tu esposo cuando tú vas a tu entrevista consular que a propósito señor esposo si usted le está haciendo una petición a su esposa venga a la entrevista no se quede allá porque eso le da fuerza a la entrevista si te está pidiendo tu novio que es ciudadano estadounidense novio porque te quedas allá ven a la entrevista para que eso le dé fuerza a tu entrevista además de ustedes estar ahí dentro de esa entrevista consular recuerden que todo lo que se carga a la plataforma del seac del mvc donde están todos los documentos cargados esos documentos usted debe llevarlo en físico a su entrevista consular ahí usted usted debe llevar el affidavio support usted debe llevar los taxes los w2 además de eso usted debe tener las actas de nacimiento actas de matrimonio usted debe tener todo lo que usted cargó a dicha plataforma pero ahora vamos a lo que tiene que ver con el manejo vamos a suponer que ya usted tiene todo hay que no le falta nada señores la primera impresión es lo que vale usted está en la fila observe ahí está hay una persona delante de usted y ya le toque el momento a usted lo primero que usted debe hacer el primer consejo que le doy es este mire usted hace así usted cierra los ojos aunque sea 30 segundos usted hora y pone ese proceso en manos del señor porque él es quien controla absolutamente todo no es lo que usted quiera es lo que el señor le permita eso es lo primero por ahí comienza todo ahora bien llegó el momento que el consul le llama y le hace así que venga cuando le hace esa seña si el consul no le dijo nada que simplemente le hizo así para que usted venga de una vez haga lo siguiente si él no dice nada desde que usted se acerque a la ventanilla usted le dice buenos días señor consul cómo se siente el día de hoy con una sonrisa para hacer esa conexión de manera inmediata con el consul pero si el consul es quien le dice a usted buenos días usted de una vez buenos días señor consul cómo se siente el día de hoy para que haya una conexión buena en el momento que haya esa buena vibra porque el consul es un ser humano no es un dios no es un robot es un ser humano y no está de más que usted le pregunte cómo se siente ahora bien cuando usted va por esa petición familiar señores es necesario que usted haya recibido un entrenamiento no una pre entrevista eso no sirve para nada un entrenamiento el entrenamiento o dentro del entrenamiento hay que tomar unos detalles de lugar usted tiene que saber cómo usted se conoció con esa persona dónde la conoció cuándo fue ese primer beso por ejemplo usted debe saber incluso de manera interna cómo está vestida la persona en cuanto a ropa interior se refiere estamos hablando de esos esposos verdad tienen que vestirse juntos para saber cómo están vestidos en cuanto a la ropa interior se refiere deben saber los gustos musicales el gusto culinario también que les gusta comer en cuanto al pasatiempo cuando ustedes están juntos cuál es el pasatiempo puede ser que usted esté con su esposa en la casa y a usted lo que le guste ver el programa en línea pero mientras tanto ahí ella está leyendo un buen libro porque cada quien tiene gusto diferente pero entonces cuando salen ustedes como pareja a compartir dónde van ustedes van a la playa o a ella le gusta ir a la discoteca y a usted a la playa donde van deben conocer los gustos el color favorito la comida cómo pasan el tiempo donde se conocieron en qué ambiente qué día fue ese primer beso y cómo se comunican ustedes de manera común si lo hacen a través de las redes si lo hacen de manera telefónica si lo hacen en una videollamada en una de las redes sociales tienen que saber eso pero además de la además de eso si comúnmente lo que hacen es chatear lleven esas pruebas ahí impresa de que ustedes chatean y que ustedes se comunican así cuando se manejen en dicha entrevista no van a tener ningún tipo de problema y cuando la entrevista concluya usted sabe lo que usted va a decir muchas gracias señor consul que tenga un buen día así de simple y escríbalo que esa visa de residencia que es la que te lleva esa visa de inmigrante que es la que te lleva a la residencia se las van a otorgar a ustedes a la familia completa o a tu pareja sin ningún problema ahora yo sé que el apasionado número uno quiere hacer un comentario sobre los números que están en pantalla y luego seguimos con las visas de turistas con las visas de turistas de unas cosas puntuales que usted necesita saber apasionado número uno pero usted como que adivino profeta 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 estamos señores en el 809 744 32 32 y ese número que tiene isaura es el 829 205 8153 experto aprovecho para hacer mi pregunta yo también claro que sí claro que sí porque genera no generalmente algunas veces suele ser que hay personas que ante una entrevista con el consul se ponen nervioso es simplemente la naturaleza humana y cuando pasa eso también es porque previamente usted no ha sido entrenado para tener un buen manejo en el momento que nosotros entrenamos a las personas en nuestras oficinas ese temor ese panic to public ese miedo al público ese miedo esceno escénico nosotros se lo tumbamos se lo llevamos al piso completamente y cuando la persona está allá se sienten sus aguas es un asunto de entrenarles y hacerles saber que lo peor que puede pasar es que el consul le diga que no pero yo nunca he visto que un consul le ha brincado a una gente encima verdad que no no le brincan el consul no le da golpe a nadie el consul o le aprueba a la visa o le niega la visa eso es lo único que puede pasar y como hablé de aprobar o negar antes de que me hagan otras otras preguntas acá en el panel vamos a decir los de la visa de turista el manejo que usted debe tener usted recuerda al principio lo que dije que usted tiene que saludar al consul para que haya esa sintonía con el consul ahora bien cuando el consul le niega la visa usted le dice al consul lo siguiente muchas gracias señor consul que tenga buen día con esa sonrisa así aunque usted se esté muriendo por dentro y si el consul le da la visa usted le dice muchas gracias señor consul que tenga buen día tiene que ser la misma actitud ahora bien como se le responde al consul al consul se le responde con frases completas eso dije que una persona tímida que le hacen una pregunta y a propósito de frases completas a los consules no les gusta que le tumben polvo hay muchísimas personas que van al consulado a tumbarle polvo al consul y no es posible tenemos una llamada ahora señores una llamada tenemos acá buenas buenas con quien hablamos y desde donde hola quien nos habla y desde donde claro me escucho me oye hable se acaba de caer la llamada no hay ningún problema puede volver a llamar señor que había un problema puede llamar al 809 744 3232 y ese número que tiene el experto en la mano es el 829 205 8153 este programa es de ustedes así mismo llamen llamen miren a la franca si se cayó la llamada vuelve y llamen pueden interrumpir no hay ningún problema decía a su momentito que por favor no le tumben polvo al consul hay algunas personas y personas que trabajan migración que les he escuchado decir en las redes cuando el consul le pregunta por ejemplo ¿cuál es el motivo de su viaje a Estados Unidos? él se lo puede preguntar como quiera el motivo de mi viaje a Estados Unidos si usted me lo permite señor consul claro que si él te lo permite entonces no tumbe tanto polvo si él te hizo una pregunta ve directo a la respuesta no te pongas a marear al consul porque probablemente y escuchen bien usted que no sabe inglés escuche bien usted que no sabe otro idioma escuche bien los consules que solo hablan inglés que son gringos nativos ¿verdad? tienen un español técnico entonces cuando te hacen una pregunta cuando utilizan un verbo tú no puedes saltarles a ellos con un verbo diferente lo que te pregunten tú usas el mismo lenguaje que el consul usa tú hablas en primera persona usas el mismo verbo y le pones la respuesta al final si él te pregunta por ejemplo ¿cuál es el motivo de su viaje a Estados Unidos? ve directo al punto puedes decir el motivo de mi viaje a Estados Unidos es y ahí tú le dices directamente el motivo de tu viaje no vengas y haga algo como esto yo pienso ir para allá ¿qué es lo que tú piensas? te preguntaron el motivo de tu viaje y eso si usted me lo permite señor él te lo va a permitir si él quiere entonces las personas dan mucha vuelta y cuando el consul no te entiende porque tú le sacaste a él del espacio del español que él sabe él dice pero yo no entiendo este hombre y si no te entiende te va a dar una visa contesta simplemente lo que te pregunten no te pongas a marear o a hablar de más aquí experto experto yo sé pero yo como que me está hay algo que usted decía ahorita y que yo no sé si el público comparte esto conmigo pero cuando yo voy a la entrevista que me niegan esa visa y si es que me la dan como que yo siento oye esa sensación de felicidad pero si no me la dan ¿cómo que yo voy a mantener esa sonrisa igual? debe ser mira cuando a una persona le niegan una visa yo lo sé porque a mí me la han negado en el pasado señores me bajó un tierrazo seco por la garganta y me comenzó a sudar por acá el cuello y digo yo pero ¿y qué es esto? porque es así las personas se sienten mal cuando le niegan una visa pero el tiempo me enseñó que es si ellos quieren incluso cuando a una persona que yo le trabajaba le negaban la visa señores yo entraba casi en depresión yo me ponía malo porque yo decía pero ¿por qué? si esa persona califica ¿por qué le niegan la visa? simple porque depende de la discrecionalidad del cónsul tú puedes calificar 100% pero si el cónsul que te evaluó entendió que no que tú no calificas o que aunque calificas probablemente tú eres un peligro para los Estados Unidos en el sentido de ok el hombre califica pero a mí como que me late lo noto medio ansioso medio nervioso de que él se va a quedar en los Estados Unidos y si él tiene ese criterio interno dice no le voy a dar la visa porque no me da confianza y él no tiene que darte detalles que hay personas que también hacen esto cuando el cónsul le dice que no que su visa no ha sido otorgada le dicen ¿por qué? usted no está para cuestionar al cónsul hermano usted está para responderle lo que el cónsul le pregunte a usted no hay que darle ninguna explicación incluso sé de un caso de una persona que habló ahí y el cónsul le dijo seguridad sáquela y así mismo la agarraron mire no pero acompáñenos porque es así usted no está para cuestionar al cónsul usted está para acatar lo que el cónsul diga tenemos ahora en este momento al apasionado número 3 su pregunta apasionado don Isauro con relación a ese comentario tiene la potestad del cónsul o que te toque de consultar con otro con otro con otro con otro con su porque a mí me pasó la primera vez que fui a solicitar visa duraron casi 15 minutos conmigo y yo dije bueno me la van a dar y él estaba consultando incluso llamó al final no me la dieron pero yo lo encontré extraño de que él tuviera como consultando en inglés de como la procedencia de las cosas no sé si era algo que había de mis papeles pero se hizo una consulta es decir es común eso sí claro que sí claro que sí de que un cónsul consulte con otro cónsul es muy común yo tengo un caso ahí en Instagram ya luego buscaré acá en Instagram donde una a una joven le entrevistaron cuatro cónsules y usted dirá pero y por qué cuatro y qué tan especial es ella bueno había algo especial en cuanto a que yo lo sé había algo tan especial en cuanto a ella que la entrevistaron iban para allá atrás y de allá para atrás viene otro cónsul mire tal 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 y tal cosa y viene otro mire que y viene otro y el otro que vino ya el cuarto le dijo mire felicidades su visa ha sido aprobada yo sé cuál es la situación que había pero salió airosa obtuvo 10 años de visa si ustedes se van a mi Instagram señores ustedes se van a dar cuenta de los testimonios y del testimonio de esa persona que lo dice claramente cuatro cónsules me entrevistaron eso puede pasar y cuando te hacen tenemos una llamada mire Exauro yo quiero antes de que usted pase a motivar esos puntos quisiéramos recordarle porque teníamos un pequeño problema en la técnica el 809 744 3232 y el 829 205 8153 ahora pueden llamar porque teníamos un pequeño una falla técnica una falla técnica así es señores simplemente aprovechen anoten su pregunta y a esos dos números que están ahí que venga la lluvia de llamadas ustedes pueden interrumpir eso no es ningún problema estamos para responder todas sus preguntas no simplemente en cuanto a los consejos se refiere cualquier pregunta que usted tenga de migración hacia los Estados Unidos este es el momento Johanny quería usted preguntar que le veo también sí Isauro usted ahorita hablaba de unos tips que eran importantes para las visas de residentes uno de los que pude escuchar es en caso de que existieran compensaciones por texto se imprimieran y se llevaran claro pero por ejemplo las personas que también reciben remesas es bueno llevar también esas pruebas claro que sí todo lo que son evidencias se deben llevar ahora bien ellos te piden lo que ellos quieran pero si ellos ven oigan en qué momento sobre todo con las visas de prometidos las visas de novio o cuando un matrimonio tiene poco tiempo que ellos te piden a ti de manera puntual fotos para ver el trayecto de esa relación los tickets esos de las remesas las conversaciones claro que sí pero cuando es una pareja que tiene edad similar ahí no hay problema ahora cuando se dan unos casos como los que yo veo que la muchachita tiene 22 y el caballero tiene 67 entonces hay que investigarlos y para que la relación se vea que es real usted debe tener todas esas evidencias en sus manos claro que sí y en el caso ahí mismo de las visas para residente usted hablaba de un punto muy importante que es que el peticionario viniera a la cita así es en caso de que sea una familia completa los niños tienen que asistir a esa cita los niños que son menores de 14 años no necesitan ir al consulado ahora si es solo el niño que está siendo pedido porque por ejemplo Joanny usted pudiera tener su esposo que vive en Estados Unidos pero en este momento la petición o su ex esposo vamos a decir que vive en Estados Unidos pero la petición es para la hija de ustedes como la petición es para ella y ella tiene menos de 14 años ella tiene que asistir porque ella es la principal si está la niña como principal tiene que asistir ahora si dentro de la petición está la madre esos niños menores de 14 años años perdón no es necesario que vayan a la entrevista no lo es pueden llevarlos pero no es necesario experto vamos a recordarle a los amigos televidentes que estamos con el 809-744-3232 y el 829 que es ese número que tiene el experto 205-8153 es para que usted haga su llamada en día pasado yo escuchaba Isauro que la gente que se fue por México como que de por vida ya no tendría como un perdón para buscar visa para los Estados Unidos tiene usted información respecto a eso mira las leyes en Estados Unidos están muy cambiante pero una persona quien viola la frontera de un país y entra a un país de manera incorrecta ya ustedes saben que lo que le cabe es una deportación en caso de hay algunas personas que están allá si tú delinques allá obviamente vuelves para atrás si tú tienes residencia y estás en los Estados Unidos e hiciste algo ilegal que merece que te cause ir a la cárcel y también ser deportado inmediatamente tú sales de los Estados Unidos aunque hayas entrado legal o has entrado de manera ilegal eso te puede traer graves consecuencias ahora como uno sabe que es realmente lo que hay a través de un proceso que se llama FOIA el FOIA es usted solicitarle a migración al USCIS el departamento de migración de Estados Unidos el récord migratorio entonces cuando usted ve el récord migratorio usted sabrá si esa persona puede dar un paso en algún otro proceso migratorio o no solamente teniendo el récord migratorio en la mano uno sabe si sí o no pero una cosa cuando tú cometes una falta o entraste de manera ilegal o te quedaste en Estados Unidos si tú tienes una persona allá por ejemplo tu esposa tu esposo o tu padre esas personas pueden pedir un perdón en tu nombre pero el perdón no se pide así un perdón para mi hijo no debe existir una petición sometida para entonces poder solicitar dicho perdón y los perdones comúnmente toman de tres a cuatro años la aprobación todo depende del delito bueno abuelo sí sí y ahora siempre escuchamos que usted habla de las visas de novios sí pero es la misma condición de que sea la novia que esté en Estados Unidos y pida al novio aquí explico la visa de prometido fiancé o visa k1 tiene que ver con un novio que pide a su novia una novia que pide a su novio o una persona del mismo sexo que pide a su para una persona que pide a su pareja del mismo sexo pero que ventajas tiene esa visa de prometidos que si tú tienes hijos recuerden que hay personas del mismo sexo que tienen hijos que luego decidieron cambiar ¿verdad? entonces si tú tienes hijos esos hijos menores de 21 años de edad van a llegar a los Estados Unidos contigo incluso en este momento yo le estoy trabajando un proceso a un sobrino él está casado con una ciudadana estadounidense él tiene un hijo de 12 años y ese niño se va con él dentro de poco él va a su entrevista consular ahí arrastra a su niño o deriva el niño o sea que es tremendo la fuerza que tiene si se quiere la visa k1 para prometido de sexos diferentes o del mismo sexo don Isauro un ciudadano o una ciudadana dominicana que haya conseguido una visa de trabajo que esté trabajando en Estados Unidos puede pedir a un novio a su esposo en qué tiempo aquí voy existen las visas de trabajo temporal por ejemplo la H2A que tiene que ver con trabajos agrícolas que somos expertos en eso aquí en el país están los testimonios ahí en nuestras redes la visa H2B que tiene que ver con trabajo temporal también pero trabajo temporal no agrícola que también somos los expertos y tenemos testimonios en nuestras redes esas visas de trabajo temporal te permiten a ti llegar a los Estados Unidos con tu esposa y con tus hijos menores de 21 años pero comúnmente las de trabajo temporal no tienen la fuerza que las visas de trabajo permanente cuáles son las visas de trabajo permanente la EB1 EB2 EB2 por interés nacional EB3 qué facultad tienen esas visas de trabajo permanente lo mismo que la otra pero a un nivel diferente tú llegas con tu esposa llegas con tus hijos menores de 21 años o sea que tú no tienes que pedirlos porque ellos van incluidos dentro de la petición y tú llegas con tu residencia y luego esa residencia obviamente te lleva a una ciudadanía no hay que pedirlos se van contigo perfecto Isabel hay mucha gente y eso lo estamos viendo cada día que tienen ese deseo de ir a Estados Unidos claro pero tienen el temor de solicitar visa porque entienden que no califican para ello yo quiero que usted me dé esa respuesta después que yo le diga a los amigos televidentes que tenemos el 809-744-3232 y el 829-205-8153 que es el teléfono que está en mano del experto denme respuesta por favor señores miren nos vendieron una mentira pero llegó una llamada que es cierta vamos con la llamada por favor hola quien nos habla y desde donde Henry Santo Domingo Henry un abrazo hermano en que podemos servirle le escucho una pregunta yo tengo visa de turista correcto yo fui a Puerto Rico hace un mes y quiero volver a Semana Santa yo fui por por fin de semana fui a Puerto Rico y quiero ver a Semana Santa no me trae problema trae y tan y tan consecutivamente vuelva mi hermano y no le de mente a eso pero también de le mente a lo que le voy a decir como usted fue por un fin de semana usted lo que duró fueron dos o tres días si usted hace viajecitos cortos usted no va a tener problemas pero si usted hace muchos viajecitos cortos van a decir y a qué es que viene este hombre estará transportando el polvo blanco aquel estará sirviendo de mula llevando dinero o trayendo dinero no sé si usted sabía que cuando una persona lleva más de 10 mil dólares lleva o trae de Estados Unidos tiene que reportarlo porque si no entonces lo pierde y se pone y se mete en problemas hay personas que van a Estados Unidos y duran por ejemplo dos días tres días y de allá para acá vienen con 9 mil 500 dólares no hay manera de justificar eso pero qué está pasando yo sé que es lo que hay que te están pagando dinero para que tú traigas ese dinero y a los dos o tres meses vuelves a los Estados Unidos a qué a buscar más dinero entonces hay que tener cuidado cómo usted usa la visa pero no creo que usted vaya a tener problemas si da ese segundo viajecito pero le aconsejo que entre un viaje y otro espere por favor que hayan transcurrido seis meses viaje por lo menos dos veces al año pero si hay cosas puntuales que se presentaron una emergencia enfermedad de algún familiar ni modo usted puede ir porque tiene una justificación válida de acuerdo señores miren los números ahí ahí está el 809-744-3232 y la oficina migratoria andante mirenla ahí 829-205-8153 y ahora les digo que usted necesita para una visa de turista nos engañaron nos dijeron que teníamos que tener casa carro dinero en el banco propiedades que usted debe tener de todo y no tiene que ver con lo material tenemos una llamada acá hola quien nos habla y desde donde hola hola cual es su nombre milagro milagros usted podría bajar el volumen del televisor milagro baja el volumen del televisor con todo y televisor por favor milagro si usted podría bajar el volumen del televisor milagro si no adelante desde donde desde donde nos llama milagro ven acá a la de santiago ok de santiago cual es su inquietud su pregunta la escucho mira mi amor ahora yo voy a ir por el teléfono porque se me y todo en la televisión excelente yo quiero saber yo tengo visa de de paseo y y la yo yo fui a estados unidos en tiempo en tiempo de pandemia y me enferme allá y me internaron yo quiero saber si cuando yo vaya a solicitar la cisa no me tienen problema ya usted se le venció la visa no en el dos mil en el veintiséis en el dos mil veintiséis si usted ha entrado nuevamente a estados unidos después de pandemia si después que tú si yo entré que tiempo usted duró cuando entró por última vez cuando entré por última vez duré no yo duré dos semanas está bien si usted sigue durando ese tiempo no hay ningún problema porque usted tiene una justificación que usted se enfermó y si en algún momento le va a traer algún problema se supone que usted tiene la prueba de que usted estuvo internada en alguna clínica o hospital simplemente tenga la evidencia en sus manos que eso es lo que le va a salvar a usted de cualquier problema y sabro yo sé que teníamos mucha gente que estaba llamando ahorita pero teníamos fallas técnicas aquí en el estudio ya pueden llamar al ocho cero nueve siete cuatro cuatro treinta y dos treinta y dos y en la oficina andante del experto el ocho veintinueve dos cero cinco ocho uno cinco tres que lo tiene ahora mismo ahí en la mano pueden llamarlo así es señores miren antes de continuar vamos con el control master para que presente acá el instagram de isauro usa visa denle un poquito para abajo o para arriba como usted quiera suba suba ahí la imagen por favor o vaya hacia abajo más bien si ustedes se dan cuenta aquí tenemos a ana ana obtuvo visa su pasaporte visado el día de hoy treinta y uno de enero y mírenla a ella ahí debajo el veintiséis de enero cuando obtuvo su visa pero ya la retiró miren ese señor que se llama jose que obtuvo su visa de turista en menos de dos meses y miren ese caso que está ahí esa que se llama ana coincidencialmente se llaman ana las dos ana la señora morena y ana la rubia hay algo muy particular en ellas dos yo quiero que vengan aquí al piso esas dos personas ana morena y ana rubia a las dos en nuestras manos en el pasado les negaron la visa tenemos una llamada tenemos una llamada acá hola quien nos habla y desde donde se le cayó la llamada mi amor no hay problema su pregunta que que yo se le cayó la llamada adelante ajá que que a mi me dio a mi me dio covid allá en Estados Unidos y duré casi duré ajá como dos meses y yo quiero saber si no me tiene problema para yo eso eso no le eso no le eso no le va a afectar mi señora fue durante pandemia eso era lo común pero si usted estuvo interna en algún hospital o clínica es bueno que usted tenga ese récord de que usted estuvo interna allá en los Estados Unidos eso no le va a afectar esa es una excepción a las reglas si se quiere decía señores en cuanto a ana 1 y ana 2 a ambas ana les negaron la visa con nosotros usted diga pero con el experto claro que si pero cual es la ventaja de que ahora ellas tienen visa que nosotros si a alguna persona le niegan la visa les regalamos un segundo intento no le no les cobramos un solo peso cuando las personas fueron a ese segundo intento obtuvieron 10 años de visa porque obtuvieron 10 años de visa simple porque siempre calificaron nosotros solo enviamos solo le trabajamos a las personas que califican si las personas no califican no le hacemos perder ni su tiempo ni su dinero recuerde que para usted calificar usted debe tener en Estados Unidos como motivo de viaje algo sólido por ejemplo visitar a un familiar en cuanto a su perfil usted debe tener por lo menos dos años trabajando en una empresa por lo menos ay Isauro que yo tengo menos de dos años está bien pero oye lo que te estoy diciendo por lo menos debes tener dos años trabajando en una empresa y ganar por lo menos por encima de los 20 mil pesos de salario y si estás con una pareja preferiblemente que estés casado estoy en unión libre mi hermano preferiblemente si estás en unión libre ni modo estás en unión libre y si hay hijos de esa unión y esa pareja o esposo tuyo trabaja eso es algo que te favorece enormemente para tú obtener tu visado y si tú estás preparado soy licenciado en esto licenciado en aquello o simplemente tienes un nivel técnico Dios mediante dicha visa será lograda Isauro antes de irnos hoy es miércoles claro que sí señores hoy es miércoles la embajada de los Estados Unidos puso muchas citas el día de hoy pero no se pudo lograr ninguna porque la plataforma se cayó como suele pasar pero independientemente de contáctenos a mírenla ahí las redes sociales señores ahí ve el control master miren que cosa más lindo Isauro con Photoshop mírenlo ahí de lujo Isauro usa visa en Facebook Instagram y Youtube y miren ahora la oficina en asuntos migratorios más completa en New York ahí está mi socio en el 646-492-272 Roberto Cruz oficial y esa imagen es de nuestra oficina aquí en el ensanche Osama señores volvemos aquí al piso para la despedida apasionados despidan ustedes bueno Isauro darles gracias a Dios por habernos permitido estar con usted acá y con ese público maravilloso yo sé que Giovanni también tiene algo bonito que decirle a esa gente ahí claro que sí agradecerle su sintonía también a Isauro por traer las mejores informaciones y despide usted el espacio bueno después de esta clase esta asesoría gratuita que nos da el profesor Isauro y en la oficina es gratuita la consulta no es solo aquí también los demás cobran porque que eso deja dinero aquí es gratis y en la oficina de Santo Domingo es gratis y en la oficina de Nueva York es gratis la consulta continúa apasionado número 3 decir que después de esta gran experiencia con usted nos despedimos ya del espacio y mañana nos volveremos a ver a partir de las 5 de la tarde en su programa en línea en línea migración